El día de hoy vamos a repasar unas palabras sobre la adversidad, sobre los tiempos duros, cuando todo va en contra, y preferentemente va a ser sobre este libro que es de Donald Trump. Él cita unas palabras de algunas celebridades y luego también añade unos comentarios adicionales. En palabras de Teodoro Roosevelt, él cita un párrafo que es bastante contundente y se los paso a leer. El crédito y el honor se le deben al hombre que está realmente en el campo de juego, cuyo rostro está sucio, desfigurado por el polvo y el sudor, pero que sigue buscando la victoria valientemente, que se equivoca y puede fracasar una y otra vez, porque no hay esfuerzos sin errores o fracasos, pero que continúa insistiendo en conseguir grandes hazañas y que se posee el mayor entusiasmo y la mayor dedicación. Estas palabras, como dije antes, pertenecen a Teodoro Roosevelt, pero la cita a Donald Trump en su libro. Luego dice Robert Shuler, Luego finalmente Donald Trump añade, Los tiempos duros y difíciles no me deprimen, son para mí como una nueva fuente de energía. Continúa, Cuando los tiempos son relativamente duros, el hombre de negocios tiene que ser flexible. Yo no veo nada firme y permanente. En ocasiones, el orgullo y la terquedad son desaconsejables. Yo confío en tener éxito siempre y en todas las cosas, pero nunca espero ser perfecto. Actúo como un boxeador profesional veterano. Sé que mientras me golpean, yo también tengo que seguir lanzando mis golpes. No hay razón para avergonzarse por tener que efectuar algunos reajustes. Muchas veces, aún cuando nos curamos bien, los golpes nos alcanzan y nos duelen. Y no hay más remedio que encajarlos. Tan importante como la voluntad de cambio es el aceptar que, a veces, no hay más remedio que alzarse y luchar. Bueno, en estas palabras, Donald Trump hace una analogía a lo que es la vida real, la vida de los negocios, que no siempre uno va a tener éxito, no siempre las cosas van a ir bien, sino que lo que trata de recalcar es la tenacidad. Ser tenaz, ser perseverante, si uno se cae, saber recuperarse pronto, asumir, la caída y golpe, pero a la mañana siguiente, estar de nuevo en primera fila. Básicamente es lo que trata de decir y yo así lo entiendo, ¿no? Así que bueno, quería comentarles esta breve extracción. Como les digo siempre, pertenece a este libro, Donald Trump, que es una edición del año 1991. Así que bueno, los invito a suscribirse al canal, espero les haya gustado la información que brindo y nos vemos en el próximo video. Gracias.